hola vamos a jugar el lloradrines vosotros lo vais a ver bien pero yo tengo la pantalla minimizada a ver ahora si veis estos bordes blanquitos nada eso es porque tengo la pantalla y debajo tengo pues una carpeta abierta donde tengo que meter voy a empezar comprando cosas he gastado mi money vale el de el de este yo lo que prefiero es coger el otro el otro donde era nooo es verdad ha ha ah que hay arpejas o tortilla tiene que mar que tutututuru tu tutututuru tu que me lo monto, le aplico bien a la camara bueno así, así, no esta muy bien a ver no sé si eso ha sido un corte a ver, hoy tenía que estar hoy tenía planeado jugar fintain no, no fintain ya he hecho unas pruebas de bueno, me va a hacer una vez un poquito la si ya lo tengo 100% así que, me voy a estar cayendo a ver no, no fintain Gracias. 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 Gracias.